Delci Eloína participará en la cumbre Unión Europea Sela, pese a estar incluida en la lista de sancionados. Delci Eloína obtuvo una autorización especial para participar en la cumbre entre la Unión Europea y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños Sela, este lunes y martes, pese a estar incluida en la lista de sancionados del bloque europeo. La propia dirigente tuiteó imágenes de su llegada a Bruselas en un mensaje en que sostuvo que su país aboga por relaciones de respeto entre iguales. Una fuente diplomática que pidió reserva de identidad aseguró a la agencia AFP que el permiso para la entrada de Rodríguez al espacio europeo fue extendido la semana pasada y es válido por el tiempo que dure la cumbre. Según esa fuente, esos permisos están previstos en la propia reglamentación de las sanciones. Delci Rodríguez fue incluida en la lista de funcionarios venezolanos sancionados en junio de 2018 y desde entonces tenía vetado el ingreso al espacio de la Unión Europea. La inclusión de la funcionaria obedeció, según la Unión Europea, a su rol en las elecciones presidenciales que se realizaron en Venezuela en mayo de ese año y en las que Nicolás Maduro obtuvo un segundo mandato. La Unión Europea considera que hubo irregularidades en esta elección. Al anunciar las sanciones a Rodríguez y otras 10 personas, la Unión Europea señaló que eran responsables de violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia y el estado de derecho en Venezuela. En la cumbre de este lunes y martes en Bruselas, Delci Rodríguez representará a su país y se espera que participe también de un foro alternativo, la Cumbre de los Pueblos, organizado en una de las principales universidades de Bruselas. ¡Sin palabras, señores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!